Citas en América Mujer, ¿qué traes a la mesa? ¿Cómo responder a esta pregunta? Video número 12 ¿Qué traes a la mesa? ¿Qué tienes que ofrecer? ¿Por qué debería elegirte sobre todas las otras mujeres? Ahora, hoy, escuchas a muchos hombres en Estados Unidos y Europa Occidental hacer esta pregunta, y muchas mujeres se molestan y encuentran ofensiva esa pregunta. Sin embargo, explicaré por qué esta pregunta es realmente una respuesta de ira de los hombres. También explicaré cómo responder a esta pregunta. Te der una pista. No tiene nada que ver con el dinero. Estoy caminando por South Greenwood Avenue en Blue Island y Linoise. Esta ciudad está justo al lado de Chicago y Linoise. El 30% de las personas que viven aquí son negros, el 20% son blancos y el 50% son latinos. Las casas en este pueblo cuestan entre 200 mil y 600 mil dólares. Mucha gente piensa que las personas de América Latina o México son pobres. Ahora sabes que esto no es cierto. Esta casa costó 350 mil dólares. Tiene 5 dormitorios, 4 baños y sótano acabado. La respuesta correcta tiene que ver con las siguientes 4 preguntas que muchas mujeres nunca se hacen. Yo diría que esta podría ser una de las razones por las que tantas mujeres solicitan el divorcio y no el hombre. Pregunta 1. Como mujer, quiero un hombre que sea amable, cariñoso, considerado y comprensivo. Un hombre que pensará en ti, pensará en tus sentimientos y pensará en lo que podría lastimarte. Un hombre que quiera hacerte feliz. Pregunta 2. Soy una mujer considerada, amable, comprensiva y tierna cuando hablo. Si eres una mujer considerada, amable y comprensiva, ¿cómo le demuestras esto a tu novio o esposo? Pregunta 3. Es un hombre que es considerado, amable y comprensivo menos importante que un hombre que puede pagarle a una mujer una buena cena. Si el hombre le preguntó a la mujer a dónde le gustaría ir para la cita, esto demuestra que es una persona considerada. Pregunta número 4. ¿Con qué tipo de persona puedes vivir en el día a día? ¿Con qué tipo de persona quieres volver a casa? En Estados Unidos, muchas mujeres informan a los hombres sobre los requisitos que un hombre debe tener antes de considerar salir con él o casarse con él. La mayoría de estos requisitos son los requisitos que tienen la mayoría de las mujeres en todo el mundo. El requisito principal es que un hombre debe tener un ingreso lo suficientemente alto como para cuidar de ella y de los hijos que tengan. Este es un requisito justo que todos los hombres entienden. Para algunas parejas, es la mujer la que se queda en casa y cuida a los niños, y es el hombre el que trabaja y trae a casa los ingresos para la familia. El problema es que en Estados Unidos, muchas parejas, tanto el hombre como la mujer, tienen que trabajar para ganar suficiente dinero para cuidar de la familia. Sin embargo, muchas mujeres en Estados Unidos quieren que el hombre lo tenga todo antes de considerar salir con él o casarse con él. Muchas mujeres estadounidenses no quieren construir algo juntas. Esto da la impresión a muchos hombres de que muchas mujeres no están interesadas en el hombre, sino solo en lo que el hombre puede hacer por la mujer. Por lo tanto, estas mujeres suenan como si quisieran ser una esposa trofeo. Entonces muchas mujeres dirán que no quieren ser una esposa trofeo. Solo quieren un hombre que sea igual a ellas en ingresos y estatus. La mayoría de los hombres creen que cualquier cosa relacionada con el estatus es ridícula, sin importancia y, por lo tanto, ni siquiera debe considerarse. Esto se debe a que un buen hombre o un buen chico solo se preocupan por lo que su mujer y su familia piensan de él, y no se preocupan por lo que otros piensan de él. No tiene que vivir con nadie más que su esposa y su familia. Otros no están pagando las cuentas. Entonces, ¿por qué debería importarnos lo que piensen los demás? Lo que realmente molesta a muchos hombres es el hecho de que las mujeres que no ganan más de 100.000 dólares al año quieren que un hombre gane más de 100.000 dólares al año antes de considerar salir o casarse con un hombre. Por lo tanto, la mayoría de los ingresos de estas mujeres no se acercan al nivel de lo que requieren de un hombre. Además, muchas de estas mujeres tienen tantas deudas que bien podrías decir que sus ingresos son cero. Cuando un hombre escucha esto, pensamos que trabajamos duro y sacrificamos mucho para llegar a este nivel, y ahora alguien quiere entrar en nuestra vida y disfrutar de todo lo que construimos por nosotros mismos. Estas mujeres no están interesadas en nosotras, sino en lo que el hombre puede hacer por ellas. Por lo tanto, los hombres hacen la pregunta de si tenemos que estar ganando más de 100.000 dólares, entonces ¿qué ofreces o qué traes a la mesa? ¿Por qué debería elegirte sobre todas las otras mujeres? Además, la mayoría de los hombres no ganan más de 100.000 dólares al año. Por lo tanto, no importa cuán buenas personas seamos, no tenemos ninguna posibilidad de casarnos y tener una familia. La mayoría de los hombres dejarán en paz a este tipo de mujeres porque los hombres saben que nunca podremos hacer felices a este tipo de mujeres, y este tipo de mujeres nunca serán felices con nosotros. Este tipo de mujeres siempre sentirán que se están acomodando. Debido a esto, algún día solicitará el divorcio. Cuando los hombres le preguntamos a una mujer qué trae a la mesa, o qué tiene para ofrecer, los hombres queremos saber qué valora. ¿Cuáles son sus principales prioridades para una relación? Esta es una pregunta razonable. Ganar más de 100.000 dólares al año significa que sus principales prioridades son el dinero y no quiénes somos como personas. A las mujeres en Filipinas se les hizo la misma pregunta, ¿qué traes a la mesa? Ninguna de las respuestas que dieron estas mujeres tenía nada que ver con el dinero. Las principales prioridades de las mujeres en el sudeste asiático para una relación no tienen nada que ver con el dinero. Dejaré un enlace a este video en la descripción a continuación. Por lo tanto, muchas mujeres en Estados Unidos y Europa Occidental tienen como prioridades principales no un hombre que no engañe, ni un hombre amable, ni un hombre cariñoso y afectuoso, ni un hombre con el que pueda vivir todos los días, sino el dinero. Hay muchas grandes mujeres en Estados Unidos que no tienen requisitos tan altos, pero parece que muchos hombres en Estados Unidos solo encuentran mujeres que tienen requisitos que muchos hombres encuentran difíciles o imposibles de cumplir. Déjame contarte una historia. Allá por los años 80, cuando estaba en la universidad, estaba en una fiesta con mi amigo, cuyo nombre era Mark. Mark C. es blanco. Había una niña llamada Beth que también era blanca. Beth nos dijo que solo saldría con un hombre que tuviera un auto, una motocicleta, su propio apartamento y mencionó algunos otros requisitos. Yo, Mark y algunos otros hombres le hicimos a Beth la siguiente pregunta. Si el hombre tiene que tener todas esas cosas, entonces, ¿qué le ofreces? ¿Qué traes a la mesa? Beth nunca respondió la pregunta. Sin embargo, Mark y algunos otros hombres que eran blancos estaban molestos o un poco enojados con los requisitos de Beth. Ninguno de los hombres en la fiesta, y la mayoría de los hombres en la universidad, podrían cumplir con los requisitos de Beth, y los hombres que podían, todos sabíamos que era el padre del hombre quien pagaba por todas esas cosas. Además, no había garantía de que sin el dinero de su padre, después de que el hombre se graduara de la universidad, ganaría suficiente dinero para pagar ese estilo de vida. Tenía muchos amigos blancos que provenían de familias ricas, y las mujeres de estas familias nunca tuvieron tales requisitos. La mayoría de estas mujeres solo querían un hombre guapo que fuera agradable. No importaba si la niña provenía de una familia rota, si la niña provenía de una familia donde los padres están divorciados, un hogar de madre soltera o un hogar de dos padres. Siempre fueron las chicas que venían de entornos pobres a de clase media las que tenían estos requisitos. Conocí a chicas que venían de un hogar biparental de clase media donde la madre le decía a la chica que se casara con un hombre rico o que podría ser rico. Los requisitos que muchas mujeres tienen antes de considerar salir o casarse con un hombre en Estados Unidos hoy, más del 80% de los hombres no pueden cumplir. Debido a esto, como en los años 80, muchos hombres se molestan y se enojan un poco. Por todo esto, ahora, hoy, escuchas a muchos hombres hacer esta pregunta, y luego muchas mujeres se molestan y encuentran ofensiva esa pregunta. Sin embargo, ninguna de las mujeres ha dicho nunca por qué esa pregunta las molesta o por qué la encuentran ofensiva. Las mujeres que intentan responder a esta pregunta dan las siguientes respuestas. Las mujeres respondieron diciendo que tienen una buena educación, son muy educadas, tienen un buen trabajo, se ganan bien la vida, tienen una casa y un automóvil, etc. A los hombres no les importa ninguna de estas cosas, y ninguna de estas cosas nos dice quién eres, o si eres una buena persona. La educación de una mujer no es importante para la mayoría de los hombres. El trabajo de una mujer no es importante para la mayoría de los hombres. La cantidad de dinero que tiene una mujer no es importante para la mayoría de los hombres. Si la mujer tiene un auto o una casa no es importante para la mayoría de los hombres. Si la mujer puede o no hablar bien inglés no es importante para la mayoría de los hombres. Entonces, lo que les importa a las mujeres y lo que les importa a los hombres es completamente diferente. Si estas cosas no son importantes para la mayoría de los hombres, ¿qué buscan los hombres? ¿Qué es importante para la mayoría de los hombres? Los hombres se preocupan por las cosas que son duraderas, perdurables, que no cambian con el tiempo. A los hombres no les importa nada relacionado con el estatus o cómo nos vemos frente a los demás. Esto se debe a que, al final del día, solo eres tú y ella y nadie más. A la mayoría de los hombres no les importa si no eres la chica más bonita o la más hermosa. Lo que sí nos importa es que nos encuentres atractivos, y nosotros también te encontramos atractivo. Los hombres no se casan con la chica que es más bonita o la más hermosa. Nos casamos con la chica que sea mejor para nosotros. Este es el verdadero problema. ¿Qué significa la chica que es mejor para nosotros? Cuando un hombre llega a casa del trabajo, nos gusta besar a nuestra esposa y jugar con los niños. Queremos poder relajarnos y disfrutar de nuestro hogar sin dramas tontos. Sí, tendremos peleas y desacuerdos, pero esto no es un drama tonto. Lo importante es lo siguiente. La siguiente es la respuesta a la pregunta de qué tienes para ofrecer, o qué traes a la mesa. Hay muchas maneras de responder a esta pregunta, pero la respuesta debe incluir lo siguiente de alguna manera. Toda persona que es una buena persona, hombres y mujeres, todos tienen lo mismo que ofrecer, que son las siguientes. Intentaré ser cariñoso, intentaré ser amable, intentaré ser cariñoso, intentaré ser considerado e intentaré ser comprensivo. Puede que no siempre tenga éxito en lograr estos objetivos, pero al menos siempre lo intentaré. Ahora déjame decirte lo que todo esto significa para un buen chico o un buen hombre. ¿Qué trae un hombre a la mesa? ¿Qué es lo que realmente tiene que ofrecer un hombre? Si el hombre es un buen tipo, entonces dará lo siguiente. Los buenos chicos son considerados. Esto significa que no solo piensan en sí mismos y en lo que quieren, también piensan en lo que le gustaría a la otra persona y lo que la otra persona querría. Un buen líder no solo piensa en sí mismo, sino que también piensa en todas las personas que dependen o confían en él. Entonces, cuando un hombre le pregunta a una mujer qué le gustaría hacer o a dónde le gustaría ir para la cita, está demostrando que es una persona considerada. Está demostrando que es el tipo de persona que pensará más de lo que quiere. En el futuro, también pensará en lo que quieres, lo que te hará feliz y lo que te hará daño. Cuando las personas se tratan con amabilidad y son amables entre sí, no hay hembra alfa, macho alfa, jefa, ni masculino ni femenino. Cuando las personas intentan ser comprensivas entre sí, tú intentas entender lo que lastimará a la otra persona. Por lo tanto, ya no se trata de ti, y se convierte en uno para el otro. Cuando sumas amabilidad y comprensión juntas, muestras consideración y cariño. Cuando miras a las parejas homosexuales, no hay alfa, no hay jefe, no hay masculino y no hay femenino. Al final del día, son solo dos personas. En Estados Unidos, hay un dicho que dice, esposa feliz, vida feliz. Sin embargo, muchas mujeres estadounidenses se aprovechan de esto. Las mujeres en el extranjero también saben que la mayoría de los hombres estadounidenses o de Europa Occidental no las engañarán, no las golpearán e intentarán cuidar de la familia. Además, la mayoría de los hombres estadounidenses o de Europa Occidental son considerados, afectuosos, afectuosos y comprensivos. Además, en muchos países del sudeste asiático y del este de Europa, cuando una pareja se divorcia, la mujer no obtiene nada. Además, como en Filipinas, no existe el divorcio ni la manutención de los hijos. Además, en algunos países del sudeste asiático y del este de Europa, no es violencia doméstica a menos que sangre. He visto algunos videos de YouTube donde el hombre golpeaba a la mujer en un club nocturno o en la calle, y nadie hizo nada al respecto. En un video de YouTube, había una mujer negra estadounidense que estaba saliendo con un hombre japonés y ambos trabajaban. Sin embargo, el hombre aún esperaba que ella preparara todas las comidas, se asegurara de que su desayuno estuviera listo, limpiara la casa y cuidara a los niños. Esta es la cultura en Japón. Sin embargo, ella le hizo saber que ella es una mujer negra estadounidense y que, como hombre adulto, puede cocinar su propio desayuno. Debido a esto, muchas mujeres en estos países saben que si se casa con un hombre, estará en el matrimonio por mucho tiempo. Por lo tanto, su principal prioridad es encontrar un hombre con el que pueda vivir día a día. Además, la mayoría de las mujeres estadounidenses o de Europa Occidental están acostumbradas a este tipo de trato y lo dan por hecho. Esta es la razón por la cual muchas mujeres en los países de América o Europa Occidental tienen requisitos tan altos con respecto a las citas y el matrimonio. Muchas mujeres en América del Sur y el Sudeste Asiático no están acostumbradas a este tipo de trato y les gusta mucho. Si no quieres un hombre que sea considerado, un hombre que piense en lo que podría hacerte feliz, un hombre que piense en lo que tú quieres, entonces no salgas con un buen chico estadounidense, un buen hombre. Sal con un estadounidense que sea Tyrone o Chad. Sin embargo, si quiere evitar a hombres como Tyrone o Chad, entonces deje de mirar o considerar los ingresos o el trabajo de un hombre y comience a mirar quién es como persona. Entonces, lo que un buen hombre o un buen chico trae a la mesa no es amor verdadero, sino amor verdadero, que es lo que muchas mujeres estadounidenses y de Europa Occidental dan por sentado. Ahora déjame contarte una historia de la vida real para que sepas lo que significa todo esto. El dicho de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer es cierto. Aquí hay un ejemplo. Tenía una amiga llamada Faith, que tenía 27 años, y su esposo, George, que tenía 24 años. Sí, George es más joven que Faith. Faith es negro y George es blanco. Faith es una madre soltera que busca un buen chico. Faith tenía un título universitario y vino a Chicago en busca de trabajo. Su primer hijo se quedó con su madre en Nueva Jersey. George no tenía un título universitario y trabajaba de cheque en cheque. George era tan pobre que algunos días se saltaba el almuerzo porque no podía pagarlo. A Faith le gustaba George, y pensaba que a George le gustaba ella, pero George no quiso dar el primer paso. Le explicó a Faith que cuando un hombre no tiene dinero y es un buen tipo, ni siquiera intentará tener una cita. Incluso si paga la mitad y él paga la mitad, es posible que aún no pueda pagar su mitad. No sé qué hizo Faith, pero dos meses después, Faith y George vivían juntos en el pequeño estudio de Faith. Luego, un año después, se casaron y se mudaron o vivieron con la madre de Faith. Esto le permitió a George ir a la escuela para convertirse en chef. A los tres años de conocerse, tuvieron un hijo. Seis años después del nacimiento de su hijo, George había ahorrado suficiente dinero para poder hacer planes para abrir su propio restaurante. Sin su mujer, Faith, a su lado, es posible que George nunca hubiera sido capaz de hacer esto. Sí, si una mujer hace lo que Faith hizo con George, existe el riesgo de que el hombre nunca obtenga suficientes ingresos para que la mujer pueda dejar de trabajar. Sin embargo, si se casa con un Tyron o un Chad, aún podrían perderlo todo. Es por eso que debería ser más importante encontrar una pareja con la que pueda vivir en el día a día. Ahora ya sabes lo que esto significa. Ahora entiendes la respuesta a la pregunta de qué traes a la mesa. ¿Qué tienes que ofrecer? No debemos preguntarle a una mujer qué trae a la mesa. Muchos canales de relaciones de YouTube no son muy buenos para explicar lo que los hombres realmente quieren. Además, no debemos usar palabras como sumiso, someterse, respetar o cooperar. Palabras como sumiso o someterse significa conformarse a su autoridad o ser obediente. Además, palabras como enviar hacen que las personas se apaguen y dejen de escuchar. Además, somos afroamericanos y, dada nuestra historia, no debemos usar palabras como presentar. En cambio, debemos usar palabras como considerado, amable, gentil, tierno y comprensivo. Una persona considerada, amable y comprensiva tendrá en cuenta tus sentimientos, lo que te haría daño y lo que te gustaría. Cuando las personas se hablan entre sí de una manera suave o tierna, hace que la otra persona escuche y escuche más lo que estás diciendo. El respeto puede significar diferentes cosas para diferentes personas y, por lo tanto, es demasiado vago y poco claro. He trabajado con personas que cooperaban y, al mismo tiempo, no eran buenas personas. Además, uno podría pensar que está cooperando y el otro podría pensar que no está cooperando lo suficiente. Por lo tanto, esto aún puede resultar en discusiones y peleas. Algunos llamarían hombres beta a los hombres que intentan ser considerados, amables y comprensivos. Sin embargo, todos los hombres que conozco que hacen esto están en matrimonios muy felices. Sin embargo, tanto el hombre como la mujer siempre deben intentar ser considerados, comprensivos y amables el uno con el otro. Así que estos hombres no son hombres beta. Muchas mujeres pensaron que yo era un hombre beta, pero siempre me alejaba si estaban llenas de egoísmo, inmaduras o delirantes. Además, esto ayuda a eliminar el falso orgullo y la necesidad de tener razón, cuando sabes que estás equivocado. Lo siguiente es una repetición de lo que ya dije, pero lo repetiré porque es importante. En cambio, lo que deberíamos hacer es hacerles a las mujeres las siguientes cuatro preguntas. Pregunta 1 Como mujer, quiero un hombre que sea amable, cariñoso, considerado y comprensivo. Un hombre que pensará en ti, pensará en tus sentimientos y pensará en lo que podría lastimarte. Un hombre que quiera hacerte feliz. Pregunta 2 Soy una mujer considerada, amable, comprensiva y tierna cuando hablo. Si eres una mujer considerada, amable y comprensiva, ¿cómo le demuestras esto a tu novio o esposo? Pregunta 3 Es un hombre que es considerado, amable y comprensivo menos importante que un hombre que puede pagarle a una mujer una buena cena. Si el hombre le preguntó a la mujer a dónde le gustaría ir para la cita, esto demuestra que es una persona considerada. Pregunta 4 ¿Con qué tipo de persona puedes vivir en el día a día? ¿Con qué tipo de persona quieres volver a casa? Después de hacer estas cuatro preguntas, necesitamos explicar qué significa cada término. Cuando las personas se tratan con amabilidad y son amables entre sí, no hay hembra alfa, macho alfa, jefa, ni masculino ni femenino. Cuando las personas intentan ser comprensivas entre sí, tú intentas entender lo que lastimará a la otra persona. Por lo tanto, ya no se trata de ti, y se convierte en uno para el otro. Se vuelve sobre nosotros. Cuando sumas amabilidad y comprensión juntas, muestras consideración y cariño. Cuando miras a las parejas homosexuales, no hay alfa, no hay jefe, no hay masculino y no hay femenino. Al final del día, son sólo dos personas. Por lo tanto, cuando las personas hablan de relaciones, no debe usar palabras como sumiso, someterse, respetar o cooperar. Gracias por ver. Haga clic en el botón me gusta, suscríbase, deje un comentario y comparta este video. Para todos mis espectadores extranjeros, la mayoría de los programas de traducción no son 100% precisos. Entonces, lo siento por cualquier error. Para obtener una copia gratuita de mi música, vaya a mi sitio web. Recuerda, mi música es sólo música de fondo. En este momento, mi música es gratuita, pero si tengo que empezar a pagar por servicios adicionales, es posible que deba establecer un precio para la descarga. Si quieres saber cómo crear tu propia música, entonces ve a mi otro canal de YouTube y busca la palabra Garaje Band. Crear tu propia música es fácil. Lo hice y no sé tocar un instrumento musical. Si quieres saber cómo traducir un video a otros idiomas, ve a mi otro canal de YouTube y busca la palabra traducir. Los enlaces están en la descripción a continuación.